Voy a pasar porque van a decir mis hermanas, mira esta si fuera una canción ya se hubiera parado, ¿verdad? Este, mi nombre es Claudia, tengo poco tiempo viviendo el grupo de oración, poco tiempo porque hace un año vine por primera vez y como todos, soy bien orejona y no entendí, me separé otra vez de Dios. Este, tengo 33 años y tenía yo creo unos 20 años que yo ya no creía en el Señor. ¿Por qué? Porque mis padres se divorciaron y después un tío muy amoroso muere, después este, cayó en un divorcio. Pasan muchas situaciones, yo y mis hermanas aquí presentes que nos marcan y nos hacen vacíos y nos hacen relegar de Dios. Entonces, este, pasa mucho tiempo, me pongo a contar mis historias, pero benditos del cielo, hace dos años yo nací, conocí un hombre maravilloso que tiene una hermana más maravillosa. Es servidora aquí en el grupo de oración hace poco y ella me invitaba al grupo de oración. Yo estaba muy triste porque mi mamá había fallecido y me la pasaba tomando. Siempre tenía pretextos para tomar y si mi mamá me decía, pues era un pretexto más grande. Todos los días me levantaba bien tarde, aquí están mis hijos presentes, que no me dejé mentir. No los atendía, saltaba mucho de escuela. Este, me la quería pasar en el baile, en las barras, porque yo estaba muy sola por dentro. Yo sentía una necesidad tan grande, yo nomás llegaba la tarde y sentía que me tenía que escapar. Incluso, muchas veces, este, mi novio me invitó al grupo de oración y yo le decía, no, yo por qué voy a orar con la gente, yo lo mío es mío, por qué tengo que andarle diciendo a la gente lo que yo siento. Y yo a veces, yo renegaba, yo decía, pues yo tengo Dios, o yo no tengo Dios, yo soy Dios, yo digo, yo soy la que hago las cosas, no Él. Y yo, créanme hermanos, créanme, si alguien ha renegado a lo mejor de mi Padre Dios y me ha castigado a lo mejor como me he castigado, no es nada comparado con lo que yo me porté tan mal con Él. Gracias a Dios, esta mujer, Melisa, me siguió insistiendo. Yo a veces venía y, ay, qué malcuñada, porque me empezaba a decir, mira que mi Padre Dios, y mira que mi Padre Dios, qué bendición. Y yo, ay, pues así, ajá, así el ritmo para hacer, ándale, vamos viejo, para que no nos estén diciendo nada. Y bendito sea el cielo, no se dio por vencida, empezó a unir más a la familia, a soportar ahí nuestras borracheras y nuestras barrasas. No somos tan malos, pero nos gusta mucho el Padre, ¿verdad? Eso es lo que nos enseñaron, eso nos enseñaron. Entonces, este, pasa una situación en la que mi novio, que empiezo a casarme pronto, porque ya estoy bien atentando a un novio, pierde a su niña. Yo tenía ya un año con la niña y a mí me, yo tuve mucho miedo a amar a esa niña, porque siempre, como mi mamá nos abandonó un tiempo, cuando se separó y mi papá nos dejó, yo soy una mujer que tenía mucho miedo al abandono. Entonces, si una persona se acercaba a mí y yo sabía que me iba a dejar, yo prefería que esa persona se fuera. Entonces yo, como con el novio, me va a cortar, córtalo antes de que te deje, así. Y igual con las personas, se acercaban a mí y en vez de que yo las quisiera, primero, no, 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 mejor que se vayan. Igual lo hice con Dios, igual lo hice con mi hija, está aquí Galilea. No la quería amar por completo porque tenía mucho miedo en perderla. Y el día que me la quita, porque la mamá de un día de repente aparece y va y me entra a una corte y dice que no la tiene que quitar, se la lleva. Y ahí está mi miedo, ¿y ahora qué hago? Ya me la quitaron. Y dice, peleé por ella. Peleé por ella, pero ¿a quién le pedí que me ayudara a pelear por ella? Vine aquí en cada de rodillas a pedirle a mi padre Dios que me ayudara. Que no nos la quitaran, que nos dieran una oportunidad, porque a lo mejor no me porté con ella como ya debe haber portado. Hace mucho tiempo, cuando yo tenía 17 años, antes de tener a mis hijos, yo salía embarazada primero y mi mamá ya estaba separada y estaba un poco enferma porque estaba en la drogadicción también. A pesar de que era una mujer súper inteligente, con maestrías, maestra de primaria, súper reconocida en Tijuana, aún así caía en la drogadicción. Así que la droga no perdona niños, muchachos que están oyendo, no la traten. Es el diablo en persona. Creen todas las personas que son una vez y no vas a caer. Mi madre que era tan inteligente cayó y yo, que me creía tan perfecta, caí. Entonces cuando sucedió lo de mi madre a los 17 años, yo salgo embarazada y ella me dice que aborte. Que si yo abortaba, mis problemas se iban a solucionar. Y de alguna manera u otra, yo tuve mucha vergüenza, yo nunca le contesto a nadie, solo mis hermanas lo sabían. Solo ellas sabían que ese gran secreto mío. Y el día que vivía el retino, yo llegué a un fondo tan grande donde me vivía el estómago de mi madre. Y mire por qué mi madre me pidió mi abortar. A ella le pidió a mi abuela abortarme a mí, porque yo fui su primera hija. Entonces ella como tal vez no lo hizo y sufrió mucho en su vida, pensó que al decírmelo a mí, me iba a solucionar la vida. Y no se dio cuenta que sin querer me marcó. Esa era mi amargura, hermanos. De ahí venía toda mi tristeza. De ahí venía todo mi coraje. De ahí venía todo mi dolor. No tenía la cara para decirle a la gente, sí, yo aborté. Y ahora sí se los digo, sí, hermanos, lo hice y estoy bien arrepentida. Y voy a vivir el resto de mi vida sirviéndole a mi Padre Dios. Para que ninguna muchachita que esté aquí presente o ninguna persona que me lo diga, yo lo voy a permitir, la voy a aconsejar y si me la tengo que llevar a mi casa. Me la voy a llevar. El aborto marca de por vida. De por vida.